Primero de seguir en un equipo como es, en una institución como es Leop, que a mí en este año me ha dado un montón de cosas y sinceramente es un orgullo poder seguir portando esta playera por un tiempo determinado y después bueno viendo si se puede extender o no. Con respecto a Ariel también contento porque he tenido la suerte de trabajar dos años con él, habíamos conseguido títulos, he marcado muchos goles, sé su manera de trabajar y de jugar y creo que me viene de una manera muy buena para mí en lo personal y creo que va a potenciar muchísimo lo que es el equipo y va a potenciar muchísimo a la cantera, a los chicos del club. Sí quiero convertir mucho más, por supuesto. Primero, a ver, lo que siempre quiero es que gana el equipo. Para mí, lo grupal siempre por sobre lo individual, siempre. Y me ha pasado, o he pensado así desde el primer equipo que he jugado, cuando tenía 17, 18 años, hasta los días en la actualidad. Siempre el equipo por sobre todo. Después, por supuesto que a nivel individual, si yo puedo mejorar mis marcas, va a ser también que el equipo por ahí juegue mejor o tenga mayor contundencia o obtenga mejores resultados. Pero sí hacer el trabajo que requiere el entrenador en fase grupal y después individual, marcar. Sé que a Ariel es un técnico que le gusta jugar para que los delanteros hagan goles y no tanto que el delantero solamente esté votándose o generando espacios para todos los demás compañeros. Creo que ha hecho los méritos suficientes durante mucho tiempo en el fútbol mexicano como para poder trascender y tener la chance de dirigir a una liga tan competitiva como es la española. Independientemente de que sea la segunda división y que la segunda división también es una una liga muy competitiva. Él ya ha tenido una experiencia de ser ayudante de campo en esa misma liga, así que tiene ese plus de saber a dónde está yendo. A ver, yo voy a trabajar sí para poder sobresalir mucho más en lo individual de lo que me ha tocado, por lo menos estos últimos seis meses. Y creo que la llegada de Ariel a mí me puede beneficiar mucho, al igual que a todo el plantel. Va a potenciar muchísimo a muchos jugadores. Incluso, como dije antes, a muchos de los chicos de las básicas. Más de uno se va a llevar una sorpresa por lo que van a potenciar esos jugadores. Primero, claro que influyó. Si él me marcó y quería que continúe. A ver, a mí se me había acabado el préstamo que tenía. Entonces, sí o sí tenía que regresar a Toluca. Después, bueno, se pudo hacer una extensión del contrato por un tiempo más. Y que, como dije antes, que para mí tener un entrenador que yo lo conocía y que beneficia mucho el juego de los atacantes, para mí era la mejor opción que podía agarrar. Era la que más me convencía, la que más me gustaba. También tenía la chance de poder haber esperado porque el mercado arranca muy temprano y podía haber esperado uno o dos meses a ver si tenía otro destino. Pero, conociendo el club León y conociendo el entrenador que tenía, yo estaba convencido y estoy convencido de que es la mejor opción que podía elegir. Y estoy feliz por haberla tomado. Después, con respecto al equipo, va a querer cuidar la pelota. Ahora, me parece que Ariel no es un entrenador tan obsesivo de la posesión como lo era Nacho y sí mucho más vertical. Y mucho más vertical incluso también por afuera. Ahí va a estar la diferencia. Por ahí menos juego interno y sí por ahí juego interno con más juego externo también. Y más lanzamiento que no era lo que nos pedía tanto el profe Nacho. A ver, mi experiencia con Holland, los dos años que estuve en Independiente, es que yo he entrenado siempre y he jugado siempre de número 9. Y no me habían pedido cosas totalmente diferentes. Por ahí con Nacho me tocaba salir a arrastrar más marca y quedaba mucho más espacio para Ángel, para Fernando, para Ian, para quien los pueda aprovechar. Pero el 9 hacía un trabajo más de distracción que otra cosa. Con Ariel, el 9 juega de 9. Y el equipo va a jugar para tratar de que el 9 convierta. Creo que eso es un beneficio muy grande. No, o sea, yo tengo la ventaja de que sé su manera de trabajar, pero después él sigue... Seguimos siendo todos iguales. Arrancamos todos de cero. Todos de cero es más. Tienen una manera de trabajar incluso diferente de la que utilizaba antes. Entonces, todos arrancamos de cero. Sí, hay otras cosas que yo puedo ya conocer las de él, pero todos de cero. Y después, bueno, todavía somos un plantel reducido porque tenemos la fortuna de tener muchos jugadores en sus selecciones nacionales. Entonces, ahí va a tener... Al estar acortados los tiempos, va a tener que darle más ritmo a los entrenamientos. адararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararargararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar